Hola, soy John Peña de Barcelona, nací en Alemania, vine a vivir a España con 10 años y actualmente dirijo un taller de performance en Sabadell, Barcelona. Mi primer trabajo fue como mecánico, estudié automoción, cuando acabé el curso vi que ser mecánico no era lo mío y a la vez era piloto de motos, pilotos de motos de freestyle, hacíamos stun y estuve durante unos 4 o 5 años siendo profesional de motos de stun, haciendo acrobacias por toda Europa, compitiendo, haciendo spots para anuncios y encontré que para arreglar mi moto necesitaba un sitio y en mi casa mi padre no estaba de acuerdo con ello. Así que dije, como tiene que haber mucha gente como yo, que no tiene que haber sitio para arreglar la moto o el coche necesitamos un taller para que vengan los colegas a arreglar sus coches y sus motos y ahí es donde surgió hacer un taller de autoservicio y empezó full gas. Empecé con uno de mis mejores amigos de la infancia, arrancamos, nos fue muy bien, alquilamos los elevadores, dejamos las herramientas era un caos, la gente venía y no tenía ni idea, se quedaban las cosas a medias y así aprendimos a acabarlo nosotros poco a poco nos convertimos en taller y la gente nos decía, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿dónde puedo encontrar estas piezas? Así que también empezamos a importar piezas, a instalarlas nosotros o a dejar que las monten ellos. Sí que la ley española es muy restrictiva con las modificaciones, pero todo se puede homologar si encuentras un buen homologador, te hace unas pruebas del coche y pagando conseguimos homologar casi cualquier cosa. Al principio cuando le cuentas un negocio nuevo a tu familia siempre es difícil, ser emprendedor es una aventura entonces le conté la idea a mi padre y mi padre cansado de que no hiciera nada productivo, como yo no quería estudiar más me dijo, bueno, adelante, sal al banco, pide dinero, si te lo dan, apoya tu idea, si fallas ya buscaremos una solución pero he tenido suerte, ha funcionado y mi familia está muy contenta la verdad de que no esté en casa viendo el sofá. Los mejores momentos del camino es levantarte cada mañana e ir al trabajo sabiendo que haces lo que te gusta. No tener un jefe para mí es algo increíble, me considero una persona muy creativa y lo que hacemos aquí es algo muy bonito. El cliente cuando viene aquí no va a un taller normal a, hostia, se me ha roto el coche, que me va a costar y se lo mira mucho. Viene aquí con la ilusión de, quiero algo mejor para mi coche, que tienes, que necesito. ¿Momentos malos? Siempre hay momentos malos, siempre hay gente que nos copia, hay gente que te quiere adelantar en el camino, hay momentos difíciles que no hay tanto dinero, pero por suerte estamos superando todo y Fullgas va hacia arriba. En Fullgas, aparte de un taller, queremos crear marca, queremos que la gente le gusten los coches y para ello hemos creado un logo bonito y una estética chula y que menos que cuando los trabajadores ya llevan algo guay, la gente quiere llevarse un recuerdo. A día de hoy la verdad es que la tienda online va casi mejor que el taller. Si la vendemos a todo el mundo es la diferencia, podemos enviar camisetas fuera, pero para el taller tienes que venir para consumir el producto. Gracias a las redes sociales hemos encontrado un aumento notable en los clientes. Nosotros creo que a día de hoy vivimos casi solo de las redes sociales. El boca a boca ya puede llegar hasta tu barrio o a la ciudad al lado, pero las redes sociales mundialmente nos hacen muy conocidos. Nos gusta hacer las cosas bonitas y la gente comparte las fotos, los vídeos, para al final conseguirnos trabajo. Tenemos varios amigos que nos hacen los vídeos. Como antes me dedicaba a hacer acrobacias en moto, tenía algunos patrocinadores y conocí muchas cámaras que hacían vídeos guays. Así que tiro de algunos contactos a veces si vamos a un circuito y tengo un amigo cerca del circuito, le llamo para que nos venga a grabar. Pero por lo general lo que es el día a día lo hago yo casi todo, a no ser que quiera algo de calidad para una campaña en concreto. Tengo varios amigos que son profesionales. La automoción para mí significa, creo que como para todos los chicos, poder conducir algo que te gusta. Es increíble, a lo mejor viene un domingo y no tienes nada que hacer, echas gasolina al coche y vas a dar una vuelta solo, no hace falta que vayas con nadie. Y si te gusta tu coche, disfrutarlo tú mismo es lo mejor que hay. Luego puedes disfrutarlo con gente, puedes ir al circuito y luego si vas a una concentración, te gusta que la gente mire tu coche y le digas, hostia que guapo. Y esto pues para mí significa mucho personalizarlo y contactar con los demás. Descubrí la automoción cuando cumplí los 16 y los amigos del barrio empezaban a tener motos 49 para ir a clase. Entonces fue cuando me pude comprar mi primera moto. Tardé mucho en sacarme el carnet porque al ser profesional de moto, solo necesitaba la moto para correr en circuito o en sitios privados. Y que no tuve el carnet casi hasta los 21 y siempre tenía que depender de un colega para que nos llevara la moto en remolque a un circuito o a otro. Al final sí, me lo saqué, me lo quitaron al año, me lo volví a sacar y aún lo tengo. Mi primer coche fue un coche que tenía mi madre, un 206 Cabrio y sí, lo acabé estampando. Y luego se lo tuve que quitar a mi padre y ya me compraron un Peugeot 306 que también al año murió. Y luego ya me compré una furgoneta para llevar la moto de un lado a otro y luego ya he comprado muchos más. Accidente nada grave, choques, pero por suerte en la calle no he tenido ningún susto grande. Sí, si tuviera una chequera ilimitada preferiría un coche normal y hacérmelo a mi gusto. ¿Por qué? Pues porque el lema de Fulgas es Toxax Ride Custom y todo lo que sea de serie es muy aburrido. Sea un Lambo, sea un Ferrari, es uno más. No es difícil traerse un coche de Reino Unido o Japón. Lo más difícil seguramente sea buscarlo por internet y arriesgarte en comprar un coche que no has visto en persona. Una vez el coche está aquí, con un buen ingeniero casi seguro que lo puedes homologar. Sea como histórico, ya poniendo totalmente de serie. En el peor de los casos, si lo quieres dejar con las matrículas inglesas, también se puede. Puedes encontrar un amigo inglés, el seguro a tu nombre y lo puedes usar aquí. Yo en mi caso es lo que hago ahora. El PS13 no lo tengo homologado, tengo un muy buen amigo inglés, el coche está a su nombre. Y cuando lo quiero usar, hago un seguro por días y ya está. Simplemente que tenga Light Tube en su día allí y no hay problema. El amor por los coches japoneses proviene porque no hay coches europeos, traseras, turbo, económicos. Y japoneses hay muchos. Algo divertido que te haga sentir sensaciones. Necesitamos un coche japonés. Mi amor por el drift no surgió directamente, fue de rebote. Uno de mis trabajadores son profesionales de drift. Entonces me fue enseñando, me gustó mucho y me pareció una manera muy interesante de hacer marketing con fulgas. Los coches son una pasada, hacen un rudo increíble, sacan humo. Llama la atención. Soy un novato en el drift. Llevo tan solo un año y medio. Empecé con Rubén Bolaños, uno de mis mecánicos y de los mejores de España. Me fui con él un día al circuito, rompimos cuatro llantas, lo pasé bien, pero desde ese día ya lo he tenido bastante por la mano. La situación del drift en España actualmente la veo complicada. No hay muchos eventos, competiciones, no hay premios para los pilotos. Es muy caro hacerte un coche de derrapar e ir al circuito y luego si no te dan ningún premio la motivación se pierde un poco. ¿Por qué los circuitos no quieren coches de drift? Porque rompen el asfalto, se salen, lo rompen todo, pierden aceite, los coches se rompen, se queman, dan mala imagen, los coches rotos en el circuito. Lo que básicamente es por eso. Pero el drift está evolucionando. Ya no solo la gente que empieza son los que van con coches viejos. La gente que le gusta se preparan coches de verdad. La imagen es chula y es bonita, pero han hecho mucho daño durante muchos años. Ahora viene una nueva serie de pilotos con coches muy preparados, sponsors detrás de ellos. Y la imagen va a cambiar y el drift se va a ver mejor. El que quiera empezar a derrapar le recomendamos un coche que no le dé pena romper. Porque es complicado no salirse del asfalto y romperlo. Obviamente que tenga potencia y que tenga muchas ganas y poco miedo de romper el coche. Una tanda de drift a día de hoy el precio ronda entre 150-200 euros el día entero. Sin contar la gasolina, las gomas, el ir, el comer y el volver. No es un deporte barato, pero el deporte del motor ya se sabe que barato no es. No, la verdad es que cuando estaba en el colegio, como todos los estudiantes, no sabes qué vas a hacer de mayor. Era mi época de comprarme la moto y escaparme por la tarde a hacer cabellitos por la calle. Estuve muy perdido hasta que se me ocurrió la idea de que no todo el mundo puede arreglar la moto en casa. Y entonces empecé a pensar en full gas. He cumplido muchos de mis sueños. Sí que me quedan muchos por cumplir, pero a día de hoy trabajar de lo que me gusta y levantarme por la mañana sin pensar qué rollo hay que ir al trabajo, es uno de mis mayores sueños. Sabiendo lo que sé ahora, hubiera hecho muchas cosas diferentes. Me he equivocado mucho, he tenido que repetir muchas cosas. Pero bueno, yo creo que como todos, contra más años tienes, más cosas aprendes. Mi consejo para todos los emprendedores es que si tienes una buena idea, crees en ella, le pongas ganas, que no te quedes corto, que vayas siempre a tope. Y mucha suerte, mucho ánimo y no perder las ganas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, comenta y comparte. Nos vemos pronto.